¿Qué le recomiendan a alguien que va a adquirir una moto? Porque está adquiriendo una responsabilidad muy grande, o sea, es un vehículo de un motor a combustión que es peligroso en las calles, ¿no? Mira, para la recomendación del que va a adquirir una moto, de entrada, pues tiene que ver que la moto cumpla el propósito para el que lo adquiere. No es lo mismo que tengas una moto de 90 centímetros cúbicos que te va a llevar de tu casa al trabajo y ahí se va a estar estacionada a las 8, 8, 10 horas y estés trabajando. No es lo mismo una que va a tocar de tu casa y un poquito de carretera, es tener un poquito de motor para que tanto no entorpezcas el tráfico como no vayas a sufrir un accidente. A veces la mayoría de los accidentes se sufre por la inconsciencia de otra persona o la impaciencia de otra persona. Entonces tienes que ver que tu moto, si vas a tocar carretera, que te dé para ir por lo menos a unos 100 por hora para no causarle a nadie un enojo y que a raíz de eso pase un accidente, ¿no? De ahí en fuera yo creo que tienes que ajustarte a tu presupuesto y bueno, de ahí contar con un poco de equipo de protección siempre es importante. A veces creemos que ya con que tengamos el casco que nos regalan, pues ya es suficiente y a veces igual no presupuestamos la parte de la seguridad que lleva al traer una moto. Hay gente que no entiende que la moto se puede despedazar, la moto puede salir de iglesia, pero desgraciadamente uno como humano a veces no. Y nosotros somos la propia defensa de nuestro cuerpo, o sea, no vamos en un auto que nos proteja en fierros. Entonces esa es la parte donde sí hay que hacer un poco de conciencia de que tiene que presupuestar esta parte al momento de comprar su moto. Y bueno, al fin y al cabo mucha gente, y son preguntas que nos hacen constantemente, donde, oye, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo la moto que te guste, la moto que te alcance y la moto que se adecue para ti.